muy buena gente bienvenidos a un nuevo vídeo de esto que es mi mundo en dos ruedas yo soy luciano y hoy vamos a hablar sobre viajes y recomendaciones de viajes y lugares a los cuales ustedes pueden ir a pasar un fin de semana porque un amigo que se llama eduardo bernardoni o algo así porque viste lo tengo acá anotadito el nombre este me dejó un mensaje acá en los mensajes de por acá abajo en un vídeo anterior y me pidió recomendaciones sobre lugares para visitar un fin de semana y de esto va este vídeo vamos y bueno tengo que estar con el machete viste porque si no todo todo lo que tengo que decir no uno no se lo acuerda viste este el muchacho este me pedía recomendaciones para viajes o lugares donde visit que visitar en un fin de semana o sea saliendo un sábado y volviendo el domingo la recomendación mía primero es si vas a salir el sábado salir lo más temprano que puedas 5 o 6 de la mañana para llegar al destino alrededor del mediodía porque porque los destinos que te voy a decir son como mucho o promedio por ahí andan en los 400 kilómetros entre los 300 y los 400 kilómetros si el lugar primero o la zona turística primera en la costa bonaerense si este en la playa como la conocemos desde san cremente el tuchu hasta villa gesel siendo por la ruta nacional número 2 hasta dolores y después por la ruta que sale de ahí de dolores que te deja en la 11 y después hacer toda la costa desde santa teresita hasta villa gesel pasando por las toninas santa teresita mar del tuchu san bernardo mar de ajó pinamar villa gesel todos esos lugares está lleno de lugares para hospedarse es para pasar un fin de semana he ido fuera de temporada en invierno y la pasas bien igual opción número 2 entre ríos la provincia entre ríos tenés también infinidad de lugares para ir a visitar tanto con hotel cabaña camping tenés un montón 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 de lugares desde apenas cruzas el puente el segundo puente el de brazo largo o sea zarate brazo largo pasas este ahí nomás tenés un desvío que podés ir hasta ibicuy después más adelante tenés el desvío a villa paranacito villa paranacito tres osterías tenés cabañas tenés campings todo para ir a pasar un fin de semana bien arriba buenísimo sino más adelante 3 el desvío que te lleva por la 12 agua le guay oa victoria o más adelante de diamante son tres lugares muy buenos también para ir a recorrer o si no si seguís por la 14 que ahí nace desde gualeguachú para arriba todo lo que vos quieras gualeguachú colón este concepción del uruguay más lejos tenés concordia más lejos todavía tener federación y el último lugar recomendable para ir a pasar un fin de semana y la verdad que está buenísimo también estandil si no conoces estandil podés tomarte un fin de semana un sábado arranca de sábado temprano le pegas por la ruta nacional número 3 hasta las flores hay alto que te desvía por la 30 pasa por route y ahí hay nomás ahí adelante llegas a tandil y tenés a lugares increíbles lo mejor de tandil más allá de la tranquilidad que puede llegar a tener en cabañas que están en las afueras del pueblo o tenés también hospedajes hoteles y hosterías en el centro del pueblo tenés una plaza principal que está muy buena el cerrito que está cerca con el parque y además las casas que venden fiambres madre santa de todos los cielos los salamines todos los que fiambres que venden en tandil no te lo podés perder no 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 tenés que pasar por al menos una de las tantas casas que venden fiambres en tandil y traerte algo algo aunque sea un salamito chiquitito así te tenés que traer de tandil porque si no fuiste si fuiste a tandil y no te traes algún algo algún fiambre algo un salamito algo un queso algo no 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 fuiste a tandil así que súper recomendable ir a visitar tandil la fábrica de salames salamitos que venden por ahí este jamones crudos quesos y es súper recomendable hasta acá con este vídeo si les gustó les agradecería que dejen su pulgar arriba si no están suscriptos al canal se pueden suscribir y clickeando está la campanita si reciben notificaciones de nuevos vídeos de acá del canal si tienen alguna duda consulta o comentario lo dejan acá abajo en las casillas de comentarios mi nombre es luciano esto es mi mundo en dos ruedas y nos vemos próximamente en un nuevo vídeo hasta luego chau nos vemos